Sin querer cogí la pistola que no era ¿Cogiste bala? Yeah Ok, mira, cambié la sniper Ok Estamos dentro, mi amor, estamos dentro Ay, pistola épica ¿De quién tú le estás tirando? Al cuervo, mírame, amor, con esta Mierda Yo tengo esa, mi amor ¿No tienes azul? Sí En mi vida ¿Qué estás haciendo bailando? ¿Y puedes construir? Espérate que se me olvidó esto Ya lo he encontrido Ya lo he encontrido Ya lo he encontrido ¿Para qué tú no pones escalera? Estos árboles no dejan velar uno Eh, c'è chi, una classerita ¿Qué baila inventando? Ay, Dios Hubiéramos ido para allá A los del aire Mira pa' atrás, mira pa' atrás Te amo También te amo La silenciosa le voy a amar ahora Spiderman, hay un Spiderman por aquí Pero ¿Dónde va? Aquí está Mírala Huele a pinga ¿Dónde está? Está allí Que nosotros estamos haciendo campeando Ay Yo tengo dos kills El más kills no pa'l círculo Ese cabrón está cerquita Pique, pique No, no, no Coge el pique Que este cabrón viene por ahí Pique, 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 pique díel vamos a tergel no yo no estoy disparando el spyro manta salta por aqui oh shit pero uno aqui al frente mio fuck 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 no esta solo esta solo esta solo tiene gente ay mira eso le meti con una la shotgun epica venga por la hostia me quedo sin bala voy a morir chucha estan aqui dentro verdad si estan ahi mira que la puta pistola se quedo no la pistola de mierda se quedo recargando yo vi eso bien busto me cago al lado eso era para haberlos matado maldita sea aunque sea trataba de matarlo aunque estuvieran dos si hubiera tenido la otra pistola di que se siempre me pasa lo mismo cuando le voy a tirar a alguien se queda recargando y yo tenía las pistolas recargadas no eso es lo mas brutal que yo que tu voy a recargar ya no estamos tan estamos tan pendejos que no te trabajo new '... porque tu yas porque está en dúo no tiene que ver si se une se cambia automáticamente no me salió y eso no te salió a ti porque a mí no me sale nadie aquí no me salió que se unió no esperamos a ti todavía pero no sale nadie si te lo dije se unió y se le fue a la luz esperame yo te lo dije y dice que no hay nadie ni nadie mira para que te silla mira tu teléfono es que es tan malo que lo entiendo perfectamente te dije que se había unido yo paso por eso y qué malo yo que me he seguido yo sé lo que es eso es un sufrimiento cabrón pero fíjate que hace tiempito no se me va no, cállate, cállate, no diga eso que será que es rato, que es rato, que es rato voy a ponerme la loquita esta voy a cambiarle el color José es el primo más apegado a mí y el hermano es un getarda un loquito eso no es apegado a nadie no, es que ahí el hermano siempre va a salir los hermanos hay hermanos que son así que no se parecen a nada que si es más jodón de los varones yo soy el menor te amo, mi amor y yo aquí haciendo estupideces y tú no me dijiste que él había entrado no, pero si justo cuando salió que se unió se le fue la luz no, que no escuchó la calle ay clean benita te amo hermano, te amo como que Ella está Ella está loquita Con el perfume ¡Muérate! ¡Ay, mi amor! Yo voy a grabar esto ¡No!